Pero tengo manera de bromear Y lo más bien Y lo más bien Gracias, usted pelea delante de cámara Yo estoy peleando Si usted hace una broma, aguantela No sea así ¿Qué pasó, Carlita? No, se pone a bromear con el dulzero Miren, miren, allá se va Se pone a bromear y no aguanta Es que no estaba bromeando No, 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 no Todo feliz, bailamos, gozamos Y disfrutamos de eso Me di pro tampoco es de pasar Y esto pasa ¿Cómo creer que ellos me dejen? ¿Están viendo a mí? Me estaba retando a bailar nada más No, nada, si yo vi los gestos que me estaba haciendo Más delante de la cámara ¿Vos creer que todo esto no lo... Señores y señores, sólo tengan conciencia conmigo No, claro Conmigo no, porque yo estoy ahí, ya saben cómo yo soy A mí me gusta divertirme, agotar... A mí no me gusta ni peleando Amor y paz, la vida es corta Amor y paz, pero el otro no me gusta Pues buenas, tengo que mirar Oh el otro no... Venga, vale, vaya, 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 vaya... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!